¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Batman Return to Arkham City Con su buen amigo Peter que hasta cierto punto este es el último video de los coleccionables con Batman Aún faltan los de Gatubela y digo hasta cierto punto con Batman Porque cuando terminemos este video vamos a quedar en 375 coleccionables Por cierto, recuerden que pueden como se los acabo de mostrar Encontrar rufianes que estén en color verde Y con eso ellos les pueden ayudar a que les aparezcan en el mapa No es tan obligatorio porque aquí yo les voy a enseñar como agarrar cada uno de ellos Como van a ver a continuación En la descripción de este video pueden ver el momento en que se toma cada uno De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, así está la lista Como se los he dicho en varios videos, aquellos que hayan seguido esta saga Creo que deben estar super cansados de que se los diga Pero para alguien que sea nuevo tengo que repetirlo Tomo los coleccionables conforme a esa lista No como me vayan saliendo así, mira aquí está esto, aquí está esto, ahorita puedo romper esto No, 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 lo hago conforme a la lista Eso es mil veces más fácil para muchos de ustedes Sé que es desesperante, castrante, que en algunos momentos se van a enojar conmigo Porque van a decir, pero si ya estabas ahí, pudiste haber agarrado esto En cuestiones de la lista Esto es la forma más fácil de hacerlo Les voy a enseñar como poder entrar, digamos que por los dos lados Primero voy a hacer por este Y una vez que ya hayamos entrado, ya no vamos a tener tanto problema Siento que, además de las dos veces que entramos por diferentes lados Que de hecho, después de entrar por acá, que luego voy a ir por el otro lado La verdad es que ya no lo vuelvo a hacer Ya hay una puerta que me deja pasar como por un lugar que antes no podía Aquí hay enemigos, pero sinceramente ahorita no tengo ganas de echármelos Y también hay unos desafíos que les dije Si estás acabando con la guía de trofeos de Riddler ¿Por qué agarras 375 si son 400? Y el problema, entre comillas la palabra problema Es que también hay desafíos como de depredador y de combate que tenemos que cumplir Sinceramente, tenía creo que una década sin hacer eso Y entonces no me acordaba que existía este problemita Entonces esos desafíos los voy a subir a la parte obviamente Los voy a subir en otro video Si este video ya es viejo, chequen la lista de reproducción Están todos los coleccionables de toda la zona y al final va a estar eso Aunque ya había cumplido algunos La verdad es que si me faltan bastantes Entonces los voy a hacer absolutamente todos En un solo video para así este Ayudarles con los últimos 25 que les van a faltar También recuerden que por ejemplo aquí que estoy utilizando esta mejora Es una mejora de hielo Es la única mejora en el juego que no es parte de la historia Es la única mejora que si es Entre comillas perdible porque puedes acabar el juego e ir por ella No hay un momento como tal Creo que si hay un momento que es casi la recta final del juego Antes de eso creo que no debería de aparecer Pero se los explico en su video como tal En donde tiene la figura y todo De como agarrar esta mejora de hielo Entonces Pues insisto Nada más una disculpa Porque sé que se van a poner de malas Cuando vean que de repente ahí ya estaba un coleccionable Y decían Pero pudiste haberlo agarrado ¿Por qué no lo agarraste en ese instante? Y insisto La lista La lista es aquí lo que importa Por favor entiéndanlo Y por favor entiendan que hasta el momento Les he subido la guía de 375 Este Acertijos Más los conocer ahorita Ahí abajo de hecho hay un acertijo Que podría agarrar Pero no Lo que voy a hacer acá es A Apretar RB en mi caso Creo que es R1 en un caso de Playstation Y ya ven que cuando hacen la mejora con el gadget Dan un impulso Ese es el impulso que necesitan dar Que creo que es RB y luego A Sería R1 X en caso de Playstation Y no me acuerdo de los botones de Switch Pero el botón de abajo Lo aprietas rápidamente Cuando estás apretando el gatillo de arriba Este derecho Para que tengan una idea Espero que con eso les pueda ayudar Y ya casi sale para Switch Entonces espero sí terminar la guía de coleccionables Ya están los de combate y demás Me falta pulir los de combate Porque les había prometido Cuando había salido esta edición Que iba a volver a hacer muchas cosas diferentes Este está cerrado Porque estamos muy cerca Mientras que estemos dentro de esta habitación Se va a mantener cerrado Pero hay un truco Y ese truco Está en venirnos hacia acá Poner esto como ven por aquí Lanzarnos hasta este lado Y de lo que acabamos de romper Como pueden ver ahora Ya está abierto Entonces desde acá Con la batigarra Lo podemos agarrar sin ningún problema Y así ya quedaría La primera hilera Nos faltan todavía seis hileras más Entonces bastantitas cosas por hacer De aquí todavía podemos agarrar dos más El primero va a ser el que les acabo de mostrar Como pueden ver siempre lo hago Desde el punto de la puerta Que estábamos viendo Nos ponemos hacia aquí Y el siguiente creo que Ah este también está bastante sencillo Simplemente desde aquí donde estábamos Que también por eso les recomendaría Que vieran unos dos o tres Este como se llaman estos Acertijos de golpe Porque de repente decir Oye pero si ya estabas allá Y te regresaste También es otra cosa de las que hago Siempre trato de ponerme Salvo en los últimos Que están de destruir Que ahí se lo hago como si fuera En una hilerita rápida Pero de ahí en fuera Siempre trato de ponerme En un lugar que ustedes puedan ubicar Casi siempre les trato de decir Oigan miren ya no estamos acá Pero ahora estamos en este lado Que es la siguiente puerta Regresate uno para que ya lo ubiques O cosas por el estilo Ahora si vamos a agarrar justamente Este que habíamos lanzado el hielo Por si alguien se había lanzado hacia acá Porque al final del día El chiste de esto No es que vean el video completo Sino que vean el coleccionable Que les haga falta Casi nadie No los agarra Casi siempre dicen Miren ahí hay uno Ahí hay otro Entonces tienen su propia lista Y les terminan faltando Tres en uno Cuatro en otro Entonces pues el chiste de este video Tal cual como está hecho Es ayudarlos A esas personas Que A ustedes les gusta Le dejan like al video Entonces sabemos Que estamos bien por ese lado De aquí creo que el siguiente Va a ser uno que ve Bien vamos a ver No todavía no el que yo pensaba Este nada más Tenemos que tener un código Ya bastante alto Porque aparece en color rojo Y si me di cuenta Que ya no me acordaba Digo también De la última vez que fue Esto fue hace como 6 o 7 años La verdad es que Cuando veo los desafíos de Gatubula Que ya casi los acababa Me dije ¿Por qué no los acabé? O sea Ya nada más me faltarían Los de Robin Y los de Nightwing Para que mi tormento Estuviera completo Aunque si me acuerdo Que aparte Que fue por algún juego Fue algún juego Que llegó y dije Mira necesito darle prioridad A esto La verdad es que casi Nadie le estaba apoyando En ese momento La guía de Batman Como tal Entonces era así como Mira me voy a este otro juego Ni me acuerdo que juego fue Tendría más o menos Que revisarlo Y luego decía Ay luego regreso Ay luego regreso Pero también una cosa De las que más me daba Pereza extrema Y absoluta Tenía que ver con Que me decía Puta el logro Del hombre calendario Esforzarme Y arrancarme los cabellos Y sangrarme los dedos En los desafíos De combate Y de depredador Con todos Para que al final Diga Mira tengo 1490 Y me falta Un logro Como que si me ponía De mal Y si sabía Que existía el glitch Que les subí De como hacerlo Que ya les subí El video de como hacer Eso Pero no sabía Si como hacerlo En Xbox Entonces Por no investigar Lo abandoné Por muchísimos años Pero bueno Como pueden ver Aquí luego Había uno Que también necesitan Una mejora Como siempre les digo Lo mejor que pueden hacer Es o estar a punto De acabar el juego Que si nunca Lo han acabado Entonces les diría Pues ya cábenlo Si el juego Tiene endgame Entre comillas Porque puede seguir Patrullando la ciudad Puedes seguir haciendo Como que lo que tú quieras Entonces pues tiene Endgame Para que sigas buscando Los acertijos Que te hayan hecho falta No hay ningún acertijo Perdible Terminar tus misiones Secundarias Realmente que técnicamente Si lo juegas En la máxima dificultad Luego En el New Game Plus Que ya te de los Otros dos logros Que son El del 100% Que te cuenta El acabar En esa dificultad Y el de Y el de 100% Y el de Haber acabado El New Game Plus Son dos diferentes Que te dan 75 Cada uno Y te dan 150 puntos Entre los dos Curiosamente Como el menos del 1% En Xbox Tiene ese logro trofeo Yo creo que si Se desanimaban De varias cosas No sé si les subí Un video Sobre explicaciones Sobre el New Game Plus Para mi no era muy necesario Pero ustedes mismos Me han dejado Algunas preguntas Que me hacen decir Sabes que igual y si Ahora vamos a entrar Por este punto Que les estoy mostrando Como pueden ver De donde estábamos antes Hay una puerta Y por esa puerta Podría pasar Sin ningún problema Pero Por si tú Todavía no puedes entrar Te voy a enseñar Como que esta otra entrada Y una vez que ya tengas Esta entrada La ventaja de esto Es que Ya lo único Que tienes que hacer Es venirte por este lado Y que después Después de que agarremos Como tres No como cinco Coleccionables Aproximadamente Que hay por aquí De los trofeos Ya pasamos por esa puerta Y regresamos En donde estábamos Hace un momento En donde Acabamos de agarrar Como tres acertijos Entonces nos va a venir Muy bien Ya No vamos a volver A utilizar ninguna De las dos entradas Ya a partir de ahora Nos estaremos pasando De un lado Hacia el otro Nuevamente el hielo Como pueden ver Se puede agarrar Super fácil con esto El problema Casi siempre sería Como que la mejora Pero creo que De la mejora Que nos da Mr. Freeze En su historia Con este es más Que suficiente Este no es tan obligatorio Como el otro Que estaba utilizando Hace un momento Por ejemplo De acá ya estoy utilizando La entrada Desde las alcantarillas Y así va a ser Hasta que tenemos Esta zona De aquí vamos a hacer Este del lanzacabos Creo que era Nos vino este acá Miren Ven ese que está ahí Pues no lo voy a tomar Ese es el que voy a tomar Porque ese es el que Me dice que tiene que ir Por ese lado Entonces vamos a poner Esta así tal cual Como lo están viendo Vamos a jalar así esto Y Me voy a regresar El siguiente Creo que ahora Si va a ser justamente El que está enfrente De nosotros Como siempre Si ustedes dicen Oye pues estás ahí Agárralo Pues tú agárralo No hay ningún problema Me vuelvo a regresar acá Por cuestiones Como ya les dije antes Que les insisto La mayoría de ustedes Lo entienden No tengo como Por qué explicarlo Noventa veces Pero siempre hay alguien Que ¿Por qué te regresaste? ¿Por qué no hiciste La guía? En fin Era este que estabas agarrando Y hay otro allá abajo Quédense acá El siguiente que vamos a tomar Está en la parte de allá abajo De hecho pueden ver Que ahí más o menos Aparecía que estaba congelado De todas maneras Ahorita les enseño Cómo romperlo y todo Entonces por ese lado Ni se apuren Ni se apuren Vamos a hacer esto Vamos a dejarnos caer así Nos vamos a venir tal cual De esta forma Y después de esto Nos vamos a volver A venir por aquí Pero Ven Les dije Quédense aquí Para que si no se enojen Luego conmigo Lo dejamos caer Con el batarang Ponemos otra vez El hielo Nos dejamos caer No de esa forma Alejense un poquito Se dejan caer así Tal cual Lo agarran Y ya está De acá creo que Creo que falta uno O ya acabamos Y vamos a pasar No me falta uno Me falta uno Estoy Ya me acuerdo Me falta uno Que es el que está acá Que está enfrente de la puerta Por lo cual vamos a cruzar Y regresar a la zona En donde está el elevador Y todo lo demás Que ya me habíamos visto Me encanta La verdad es que Me modesta aparte Pero me encanta Cómo se está viendo La edición y todo Porque además Siento que va quedando muy bien Nos vendremos tal cual así Pero Bueno Si se pudieron haber quedado acá Creo que les debería de haber dicho Eso si algunos de ustedes Se quedaban hasta este punto Por acá Nos vendremos acá Donde pueden ver este reloj Y acá va a estar Esto Que están viendo Muy fácil de hacer O sea nada más está acá arriba Hay que darle un golpe Tal cual como van a ver Y listo Si tiene que tener cierta fuerza Porque luego vamos a encontrar Uno más adelante Y por la fuerza Puede ser que Digo Solo os voy a explicar En su momento Pero por la fuerza Que necesita Quizás no lo están abriendo Ya verán Ya estamos cerca de él Ya está en esta zona Que estamos ahora Por pasar Entonces pues bueno Voy a quedarme Justamente de acá De donde acabamos de agarrar Este último Nos vendremos Por esta puerta Y como pueden ver Llegamos a lo que les había dicho Ahora vamos a utilizar Esta otra puerta Que también estaremos Utilizando un par de veces Más Como pasemos A las otras guías De Recuerden que estos son Los trofeos De Rittler Luego son los acertijos Y luego son también Lo que hay que destruir Que en este caso Son unas cabezas De demonio Entonces de acá Hay que buscar Y miren de acá Hay que ponernos acá Ahí tenemos una línea Que se ve que hay que aprender Solo no pueden No Se tienen que estar Dentro de los tres puntos Y por eso Usamos los lanzacabos Si no utilizan esto Y pisan el suelo común Antes de pisar Los tres switches Se resetea Y tienes que hacerlo Los tres Pero una vez que ya Los tomaste los tres Ya ni te preocupes Ya lo otro que Que haces Es simplemente Como yo venirme Acá Y tomar el trofeo Bien Este de acá Vamos a deslizarnos Recuerden que es corriendo Y con gatillo Derecho lo hacen No sé por qué Lo cambiaron Y eso que es del mismo estudio En Arkham Knight Y esa es luego Una pregunta Que luego me dicen Y si les estoy sincero Nunca entendí Cómo lo logré O sea Apreté botones A lo imbécil O sea literalmente A lo imbécil Hasta que logré Que se deslizara Y cuando me salí Fue exactamente lo mismo En este trofeo En el que me deslizo Para tomar este trofeo Fácil habré perdido Más de una hora En grabación Nada más tomando Ese trofeo Porque nunca entendía Qué consecuencia De botones Era los que tenía Que apretar No sé si luego Le metieron un parche Para explicarlo Pero bueno Este es el que les decía Primero rompemos Esta pared Porque vamos a ir Contrarreloj Tenemos como 9 segundos Después Esto lo hice Después de varios intentos Entonces por eso Ven aquí la edición Esto si lo hago A velocidad normal Vamos a darle A un acertijo A su botoncito Del acertijo Pero a su punto Tienen que hacerlo Con rapidez En el momento Que se van a sacar Tienen que hacerlo Con rapidez Para que se siente El golpe Si nada más Lo hacen lento O a velocidad normal No reconoce La fuerza del golpe Tienen que apretar El gatillo Para que se haga Todavía más rápido Y hacerlo A mí me tomó No sé Como 5 intentos Me tarde 3 minutos Porque tampoco No es que te tardes Muchísimo En dar ese recorrido Y ahora vamos a agarrar El que está De este lado Nuevamente De un punto Más o menos Reconocible Para ustedes Nos vendremos Hacia Mano Izquierda Va a ser Mano izquierda Ahorita van a ver Como voy a venirme Por aquí Vamos a Meternos Por estos callejones Y de donde estaba El switch Que igual ya deben Reconocer Estas escaleras De cuando estaban Haciendo lo del Batarang Aquí está No tienen que poner Nada de geles Ni nada Con un simple puño Lo pueden Liberar Una vez hecho Esto Lo siguiente Que vamos a hacer Es venirnos Ya a los últimos También estamos En las últimas Tres hileras Pero bueno La última hilera Que tenemos acá De los trofeos Y vamos a agarrar Este que también Muy probablemente Muchos de ustedes Ya lo debieron agarrar Que está en una Cuna Del acertijo Pueden ver Que por ejemplo Aquí yo ya me estaba Pasando y estaba Buscando justamente Uno de estos Como mutagenos Verdes Que estaban ahí Puede ser que fuera Del suelo del titán Posiblemente Y cuando lo agarras Creo que con esto Agarramos ya todos Y los últimos cuatro Van a estar En Si No Son los últimos Tres Los últimos tres Son los que van a estar En la parte de No Creo que solo eran dos O sea Voy a agarrar Otro Es que no me acuerdo Si son tres o dos Que van a estar En la torre Que Ay O sea Prefería que hubiera Un tiempo de carga Al elevador Pero bueno El elevador en si Es un tiempo de carga Nada más que disfrazado Pero podría cortarlo Y decirles Miren Esto fue un tiempo de carga Entonces se los quito Ven ahí Vieron como me deslicé O sea que le quité Con el gadget Exploté la Minibomba Que obviamente No nos iba a dejar pasar Lo turné El siguiente Va a estar Justamente Por acá Entonces Si Nada más Quedaban dos Porque Es que esta parte La grabé ayer Ya las últimas dos Hileras Las grabé hoy Nos vamos a ir Así Vamos a buscar Y vamos a buscar Con lo que podemos Luego hacer Estos daños De electricidad Y una vez Hecho esto Agarramos Este que está Viendo aquí Y ya con eso Los tenemos Todos Bien Los últimos dos Como les decía Van a estar en la torre Wonder De aquí Ya no sé por qué No le pusieron maravilla Las que poner La ciudad maravilla De Wonder Pero X Entonces para eso Nos vamos a regresar En donde estábamos Hace unos momentos En donde les había dicho Que íbamos a regresar De la torre Y que además Si ya hicieron los desafíos De depredador De Batman Bueno Todos tienen Esos desafíos Y hay que hacerlos Dos veces Tanto fácil Y difícil Esto yo creo Que ya no les debería De costar tanto trabajo Hay que poner la palabra Obsesiones Esa palabra La vamos a tener que poner Varias veces En lo que subimos Y bajamos Luego hay que volver A poner la palabra Aquí otra vez Pero bueno Oigan El video no dura mucho Para todos los coleccionables Que son Son 32 minutos Entonces espero Que no haya alguien Que se queje De la duración Siendo que son Todos los coleccionables Del buen Batsy Como pueden ver Ahí había algo Que nos puede hacer Un poco de daño Sinceramente Se pueden quedar En la parte de abajo Esperando a que se abra El ascensor No es necesario Como tal Que hagan esto Y les aviso Vean a donde estaba El ascensor Y vamos a subir Y vamos a irnos Por otro lado Que sería como Si estuvieramos Por la historia Ya no vamos a poder Subir tan Tan alto Porque Por cuestiones De la historia Que ya Cuando estén por aquí Amigos Si llegaran hasta acá Esto si ya es casi De la recta final Del juego Ya cuando estén por acá Deberían de tener Los suficientes gadgets Para poder agarrarlo todo Por la historia Que se los hayan dado O sea Lo único que les puede faltar Es el que Es la mejora del hielo Que por eso yo Les subí un video Aparte sobre eso Atrás está La última cabeza Que vamos a agarrar De ahorita De lo que acabo de hacer Pero bueno Como pueden ver Ahorita vamos a agarrar El último trofeo Ahora si ya no existirá Ni un solo trofeo Más para mi A menos que tengan La maravillosa idea De que quiero platinar Esto en Playstation Vámonos por Los acertijos Tal cuales De acá Les comento Ya saben que estoy Haciendo esto En el orden En el que está Ahí enfrente De ustedes amigos Ahí enfrente Está el último De estos acertijos Que voy a tomar Háganlo de una vez Para que luego No me estén llenando De dislikes Y me estén diciendo Pero por qué No te me diste Después de que ya Se los expliqué Como siete veces Entonces para estas personas Oigan Ya les había hecho por qué Este acertijo En particular Es de estos En donde tiene La imagen pintada Pero tenemos que usar El modo detective Y luego tenemos que Apretar rápidamente Ahorita lo van a ver Me caí un par de veces Quizás dos par de veces Para ser un poquito Más exactos Porque lo tienen que hacer Muy rápido Esto lo estoy haciendo A cámara normal Y miren como lo agarro No lo hice a la primera No se desesperen Si no lo hacen A la primera Yo no lo hice a la primera El último El que En el que está Ya de la última skin Antes de tener Quien me va a romper Las cabezas de demonio Ese es el que les decía Que está enfrente Del elevador Ya de la parte de arriba Si ya no quieren Volver a subir de momento Aunque van a tener Que hacerlo para Lo de las cabezas Háganlo por favor Tarde o temprano Sé que alguien Me habrá muteado O varios me habrán muteado Y que luego estarán llorando Pero por qué Me lo hacen muy a menudo Y luego cuando les tengo que decir Si no muteas el video Si resuelve tu duda Se enojan conmigo Y lo que más me sorprende Es cuando una persona Me dice que no sabe Lo que es mutear Yo así de Madre mía Eso te lo enseñan En la primaria Bueno Ese era Aquí del Wonder De aquí nos vamos a ir Casi casi derechitos Los otros tres Salvo el último Que les digo Que va a estar Un poquito más adelante El que vamos a agarrar Va a estar justamente Acá abajo Va a ser como un cartel Ahorita lo van a ver Entonces Nos regresamos Por este medio Me acuerdo que También de los últimos Son unas estatuas Ah Son dos estatuas Y me falta otra Miren este es el del cartel Si el último El último es volverse a subir Ahí al de Wonder Y el que les dije Y antes de ese Según yo Son dos estatuas Como que de gemelos Que ya si jugaste Esta parte de la historia Como que más o menos Tiene sentido Lo de las estatuas Este creo que es De Salomon Grundy Nacido un lunes Bautizado un martes Creo que si va La rimita Si estoy casi seguro Que es eso Y eso que se lo grabé Hoy Mano derecha Si ahí está el póster Bien Esto lo edité hace rato Esto no tiene mucho Que lo estaba editando Ya una vez hecho esto Nos vamos a ir Hacia acá Y ahora si va a ser Que les había dicho Que en esta parte Hay dos estatuas Simplemente hay que estar A cierta distancia De las estatuas Otra vez me puse En un lugar Que más o menos Ubicaran Que por cierto Bueno Esa es aparte Otra cosa Que yo sé Que a la mañana No le voy a importar Entonces mejor Ni se los digo Nos vamos así Tal cual Enfrente Van a ver las estatuas Por cierto Cuando ya estemos Ahora en la última parte De los demonios Hay dos cabezas En la parte de atrás Estas estatuas Que pueden romper Si quieren de una vez Y hay una cabeza Enfrente Ahorita que salgan De la coladera Ahorita que yo vaya A hacerlo Van a ver que se me buvió Y que no estaba cargando Bien las texturas De esta zona Y entonces no podía Ver la cabeza Entonces me tuve que salir Y volver a meter Casi que es así como De what the fuck Pero bueno Ahora si voy a agarrar El último Nuevamente es lo mismo Que ya les había enseñado Antes Obsesiones Es que era Del otro lado Es como Bueno si se acerca Lo suficiente De Batsy Que no quiere En estos momentos Es así como Ay De medicamento Obsesiones Es un medicamento De cada lado Otra vez hacia arriba Nada más para poder Agarrar ese fucking Coleccionable Y después Volveme a bajar Y créanme que para mi Es más fácil Editarlo así Tal cual También Por el orden En el que está A que mira Ya estoy aquí Lo tomo No sé No fue nada Amigable para mi Saber que ya estaba acá Y que me tenía que regresar A tomar el otro Pero yo era así como Uy Pero sé que al final La guía sí Les ayuda mucho A varios de ustedes Bien Ya saben Vamos a estar de tres en tres Solamente Pongo una vez esto Y después de eso Les muestro los mapas Empezaremos otra vez Bajándonos De Aquí de donde estamos De la torre de Wonder Para estar En la parte en donde Es el desafío Del predador Que tenemos Y De aquí lo que vamos a hacer A continuación Es el primero Está aquí en frente Del elevador En la parte de aquí arriba Bien Y no sé por qué No se los dije antes Quejándome de otras cosas Y se me olvidó Que aquí estaba Este sí lo voy a hacer Un poquito más A cámara normal Porque como que Soy en algunas Pequeñas curvitas En las escaleras No quiero que lo vuelvan Es que te mueves Demasiado rápido Y como te mueves Muy rápido Andan ve Hacia donde vas Amigos Muchos años en YouTube Me han hecho acostumbrarme A quejas Desde algunas muy válidas Hasta algunas muy estúpidas Entonces trato Trato de que esa gente No se queje Aquí estoy buscando Como que unas cajas Que son justamente Estas que están por acá Entonces con esas cajas Acá Yo ya puedo ubicar Que lo que estoy buscando Está justamente aquí Uno más para Que esté enfrente Del letrero de Wonder Que ahorita lo van a ver De donde vamos a pasar A la siguiente zona No me acuerdo Si lo podía hacer En la parte de abajo Pero yo me fui Por la parte de arriba Pero si esto Está abajo de la puerta Con la cual pasamos A la otra zona Que donde Vamos a agarrar Los siguientes Las siguientes cabezas De hecho Las siguientes tres cabezas Están casi casi Pegadísimas O sea Aquí si afortunadamente Como que no se No se amontonaron Mucho la cabeza Y no me hicieron buscar En lugares que dije Es que aquí estoy buscando La cabeza Y no hay nada Pues no Es que no tenías Que encontrar nada En ese Bien aquí di como Casi una vuelta De no 360 grados Pero como de 280 Aproximadamente Y lo que ponemos Acá Es romperlo así Ya una vez Hecho esto Lo único Que nos faltaría Bueno Los únicos Nos faltan nueve O sea Todavía nos faltan Un poquito más De la mitad De estos Aunque Si somos sinceros Ya de todo el video Y este Estamos en la recta Bien Aquí vamos a encontrar Uno Y enfrente Va a estar el otro Ahorita lo van a ver Entonces Nos dejamos caer El Batsy Se viene por aquí Caminamos Hacia este lado Como están viendo Y nos damos La vuelta Y pueden ver Que ahí está la cabeza Y la otra cabeza Está del otro lado En este mismo De donde estamos Ahorita Aquí ahí va a estar Y la otra cabeza Va a estar todavía Un poquito más adelante De acá agarramos esa Y allá es donde Pueden ver la puerta Que obviamente No hay forma de pasar En esa puerta Está la sexta cabeza Para que podamos Romper esto Entonces Justamente acá Era lo que les decía Que vamos a hacer Y después me va a salir Ese pequeño Book visual Que No lo puedo creer O sea Nunca me habían pasado Estos bugs Y me están pasando Cuando les grabo Bueno Quizás para que El video tenga Su salsa Su picor Para que luego La gente diga Ah si Pues hubo Algo De sentón Por acá Entonces Ya estamos acá Las siguientes tres Van a estar En la siguiente Zona Que es de la puerta Esa que les digo Que no se puede pasar Así de enfrente Pero nos metemos Por la alcantarilla Y ya está Entonces Bien Vamos a agarrar esta Esta es la que les digo Que ahorita van a ver El bug visual Creo que se lo hice Un poquito más rápido Para Creo que se lo hice Un poquito más rápido Y si no Pues tampoco No es el fin del mundo Miren Miren el bug visual Tiene que estar aquí Y como no hay nada Y como están cargadas Las texturas Del suelo Fíjense En la Ahí En la parte de ahí Esa es la Cabeza que no se ve bien Bueno Me meto Me vuelvo a salir Y ahora si ya cargó bien Se puede notar Mucho la diferencia ¿No? En fin Duró como 20 segundos Más este video Por ese bug visual Espero que tampoco No se atormenten En las noches Y no les dejé dormir Que les haya puesto eso Porque Híjales Luego hay unos atormentaditos Que para qué les digo Pero vámonos En donde estaban Las dos estatuas Que les advertí Y les dije Oigan Están aquí Detrás de Ahora si detrás de Batman Van a estar Las otras dos cabezas Y de hecho También ya les expliqué De Wunder Dónde estaban las otras Digo se los dije Si medio rápido Y ahorita Ahora si se las voy a mostrar Pero Pues ahí quedó Hecho esto Nos vamos a regresar Obviamente aquí lo voy a editar Y me voy a regresar Al punto que ustedes Ya más o menos Nos deben ubicar Donde Como se los dije Las otras veces anteriores Y lo voy a decir Por una última vez De donde está El desafío De depredador Que va a ser acá Vamos a volver A utilizar El ascensor Originalmente Y ahorita van a ver Yo creía que estaba Antes de que me subiera Por eso quise Investigar Antes de activar El ascensor La misma palabra Que ustedes en este momento Ya conocen bastante bien Ya no necesito Como que explicárselas Entonces nos venimos Hacia acá Yo le estaba buscando Por aquí No había nada Por eso lo pongo A velocidad muy muy rápida Para que el vidrón No se les haga más Tortuoso De lo que ya de por si es Y cuando estemos En la parte de hasta arriba Quédense acá Esperemos 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 Ahorita a que lleguemos Al punto Y van a ver Como está la cabeza Ahorita ya que lleguemos A ese punto Ya le pongo velocidad normal Para que nadie se atormente Ni nada Y de aquí Como pueden ver Vamos a jalar Ese que están viendo ahí Entonces ese es uno El otro está también Detrás de nosotros Luego luego Estos dos estaban Como se los decía Muy pegados También no tan pegados Como los que hicimos Para llegar a nueve Pero cerca de esos Si estaban Entonces simplemente Me dejó caer Ahí estaba El acertijo Bueno Si era el acertijo Que tenemos que hacer Y aquí está La otra cabeza Ahora vamos a subirnos No hasta hasta arriba Pero casi hasta hasta arriba Y también se los advertí Un par de veces Les dije Oigan por acá está Para que Como recompensa De los que no me mutean Entonces nos venimos Así tal cual Ahorita ya casi llegamos Ya casi llegamos Miren Estamos a punto de Y de aquí En estas escaleras Simplemente me voy a dejar Caer hacia acá Y ahora Detrás de Batman Justamente ahí Lo pueden ver Con eso Ya agarramos Los 375 trofeos Faltan 25 Como les dije antes Para así Poder encontrar A Thriller Y obviamente Les voy a sufrir Como hacer Dichos desafíos Nuevamente amigos Mil gracias Por haberme aguantado En un video más Espero haberlos ayudado Recuerden que Los 190 videos Que tengo de Batman Son La guía De todos los acertijos Todas las misiones Secundarias Los desafíos De combate Y depredador Y desafíos De Riddler Con Batman Robin Catubela Nightwing Todo eso está En esos 190 videos Que tengo en la lista De reproducción Que en cualquier momento Ya les debe aparecer aquí Y que también Les estará apareciendo Abajo en la descripción Del video Hago también Varios videos De logros y trofeos Para así ayudarlos A que lo platinen O les saquen los mil Y aquí está Lo que les decía De desafíos De prioridad de combate Que estaré subiendo Este En estos días Mil gracias nuevamente Espero que pasen Un excelente fin de semana Cuando vean esto Como siempre Yo soy su amigo Peter Si el video te ayudó Ese like Siempre va a ser la diferencia Ojalá lo apoyes Y hasta la próxima